¿Qué tal persiguitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y pues el día de hoy vamos a jugar lo que vendría a ser Escápate de la isla por los aires que se acaben un día con 7 horas Sin antes decirles que, desde mi punto de vista, sería bueno que compren este conejito Que se ve genial, todo chévere una reacción Es como que muy inocente, muy genial, se ve chévere Así que sería bueno, la razón es porque en un futuro puede que salga Así, como vemos no es un emote o reacción legendaria Pero si lo compras en este momento, pues te darán una caja Lo cual no te dan cuando compras una reacción Entonces, desde ese punto de vista, pienso que sería bueno comprarla Aparte es una reacción genial, se ve chévere Así que, si quieres la puedes comprar, yo la voy a comprar Así que, vamos ahí, aparte tengo 5 rayos disponibles Ok, esqueletos, máquina voladora, rayo Voy a cambiar la máquina voladora Vamos ahí, 2 más Pues, el último es, ok, contribuemos mosqueteras Lo dejamos así Y, perfecto Vamos en este momento, pues, a cambiar esta reacción Vamos a ver por cual ponemos aquí Se ve tan inocente, así que lo voy a poner en vez de esta Va a ser genial, eh Se ve genial Vale la pena, creo yo, vale la pena comprarlo Así que, espero subirle lo más pronto posible la reacción Para que tengan tiempo y lo puedan comprar, eh Yo recién la vi Y, pues, solo dura 24 horas Así que, vamos ahí Eh, son 6 batallas Como podemos ver, están dando 500 Quedaría igual a 3000 de oro Eh, un cofre Normalito, el cofre De oro Y el cofre, otro cofre Relampago, creo que No es un cofre relampago Es un cofre que te permite cambiar 5 veces Lo que tú estás eligiendo Así que Vamos ahí Voy a jugar los 3 primeros Pues, perdón, las veces que sea Es lo bueno De que ganas o ganas los premios Obviamente los vas a ganar Pero para que no sea tan largo el video Pues, voy a Ganar los 3 primeros encuentros Y al final Dejamos lo último Así que Ya regreso ¡Listo! Ahora sí Vamos con los 3 últimos encuentros Que son para ganarse ahí El cofrecito de oro Un cofrecito ahí Que tiene 5 truenos Que no quedaría nada mal Así que Vamos ahí Sin Mucho hablar Y es de uno de los retos Que ya había salido Eh Si mal no recuerdo El anterior mes Un reto chévere Un reto Que solo tiene unidades aéreas Así que Vamos a ver Que es lo que sucede Hay que tener mucho cuidado Con este dragon Infernalia Que es el que más ayuda Desde el punto de vista Así que Así que vamos a ir Ponemos unas flechitas por aquí Perfecto Ok Nada mal Unos pequeños 6 mil ritos Que sean de gran ayuda Un benito Y un benito Ok Y vamos a ver Hasta que Sigan atacando pues Mis Tropas Pongo mi dragon Infernal nuevamente Ok Nada mal Vamos a ver Voy a seguir poniendo El dragon Infernal Desde la parte de atrás Hasta mientras Veo con que me sorprende El compañero Ok Nada mal Adiós Esmirros Perfecto Todo bien por aquí Listo Vamos atacando No hay de que preocuparse Sigo poniendo Otra tropa Por la parte de atrás Listo Ok Nada mal Vamos a las flechitas Que ayuden Súper bien Y Sigo atacando A ver que es lo que sucede Ahí Listo Vamos a ir con un venenito El veneno pues Debería haberlo propuesto Más a la izquierda Pero Creo que Con eso basta Perfecto Vamos a hacer La parte de acá atrás La peladora Vamos Aquí Podemos Un ataque Viene Clonación Hay que tener Mucho cuidado Porque Un buen combo De implantación Pues No Sería tan bueno Para mi Sigo atacando Creo que las cosas Ya están controladas No hay de que preocuparse Perfecto Va a seguir atacando Por el lado izquierdo Así que Es algo que no tengo Que descuidar Ok Vamos a ir Venenito Perfecto Igualmente Sigo con mis aguesas De lava Por el lado Izquierdo Listo Vamos a ver Que más puedo hacer No le va a dar el tiempo Lamentablemente Así que Esto debe de ser Victoria Para mi Un rato Y para Para pasar el tiempo Me puedes Estresarte Un momento Y Listo Una victoria más Vamos a los dos Últimos encuentros Veamos Perfecto El cofrecito Aquí Listo Vamos a la siguiente Batalla Y Este Más Ok Está bien Me toca Contra Camila Ponemos Otra Eléctrico Ok Tiene Cohete Nada mal Un buen Daño Por parte De Camila Si la quitos Ahí Perfecto Y Listo O sea Es un Mazo Que tiene Es un Hueso Con Globo Y Cohete Es un Poco Costoso Pero Es un Buen Mazo Vamos Obviamente Con el Dragón Infernal Ya saben Que es Fundamental Un Dragón Infernal Perfecto Seguimos Atacar Sin Preocuparnos Está Todo bien Vamos Ahí Todo Genial Una Descarga Para Esos Cruciélagos Que Venían De Ser Muy Molestos Y Pues Listo Un Buen Ataque También Acaba Camila Defender Super Bien No lo Niego Una Buena Defensa Por parte De Camila Yo Pues Pongo Mi Dragón Eléctrico Nuevamente Por la Parte De Atrás Mi Bebe Dragón Por el Lado Izquierdo Una Un Infernal Que Va a Ser De Gran Ayuda Una Descarga Se Puso Un Un Lento El Ataque Pero Esperamos Un Rato Perfecto Pongo Misahueso Ahí Y Es Hora De La Bola De Fuego Perfecto Llego A Hacer Un Daño De Ciento Un Daño Que Queda Nada Mal Descarga Para Quitar Misahueso Estaban Molestos Mal Puesto Y Las Flechas Hubiera Destruido Misahueso Que Estaban Siendo Muy Pesados Quien Lanzado El Cohete Recibe Daño Misahueso Y Mi Torre Pero No Va Ser Suficiente Creo Que No Hacer Suficiente Nunca Sabe Que Tal Si Puede Que Me Gane Así Que No Hay Que Confiarse Siempre De Ganada La Partida Porque No Sabe Lo Que Puede Pasar Perfecto Bien Puesta La Bola De Fuego Si Sigo Cuando Cuando Tranquilo Pues Esto Viene A Ser Torre Si Es Torre Más Es Por Proteger Mi Lado Derecho Que Sigo Atacando Mostramos La nueva Reacción Como Conejo Es un Chancho Es un Conejo Es un Chancho Eso se ve Genial Tienes Esto Aquí Y Perfecto Otra Victoria Más Salvemos Un Rato Vamos A La Torita Del Fuego No Listo Todo Bien Buena Suerte No 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 Pasó Fue Como Que Se Trabajo El Juego Así Que Vamos Con El Último Encuentro No Fue Como Que Se Desaperició Todo Así Que Vamos Ahora Si Con El Último Encuentro El Ya Vamos Con El compañero también va con Zahueso, lo que me preocupa es saber si es que tiene dragón infernal, porque ya no se me molesta la presión que tenga, y ok, tiene el más estratégico que es con Globo y Zahueso, perfecto, han puesto sus flechas, vamos atrás, perfecto, factor sorpresa, si es que el compañero no sabe, pues yo tengo clonación, así que eso viene siendo muy bueno para mí, aparte un trueno que también viene siendo muy útil, hay que tener cuidado con sus flechas, perfecto, vamos ahí, listo, permitimos que tegue, he puesto mis esbirros, porque hizo cocción y destruyó a la mitad de mis esbirros, así que, no lo he puesto de mi parte, pero lo que sí está bien puesto fue ese ataque que te voy a dar, ya veo que está a 1055 de torre, y pues, creo que esto vendría siendo muy bien, sí, sigo viendo qué es lo que sucede, voy a utilizar la bola, porque no quiero utilizar los esbirros, ya que si los utilizo, es muy probable que con flechas vaya, así que, no sé, con clonación esta vez, perfecto, sí, con un ataque, así que, compañero aún no sabe que tengo rayo, así que, vamos con rayo, y, perfecto, creo que con, un rayo, cuando lo rayito, pues, las cosas terminarían así, solamente, solo toca ver el final, igualmente, como les digo, hay que dar por de nada a la batalla, no sabe, puede que no coltamos el rayo, y pues, eso no es bueno, vamos con dragocito, perfecto, me va a decidir atacar por el lado izquierdo, no le voy a dar, perfecto, no se me dio tiempo, la nación, y, pues, este ha sido el video, espero les haya gustado mucho el video del día de hoy, eh, perdón por, eh, por lo que se acabó de trabajar hace rato, pero, valió la pena, eh, vamos a ver, ya saben, que si les gustó el video, podrían poner me gusta, podrían comentar si es que quieren, muchas gracias a las personas suscritas, les agradezco mucho, todo corazón, y, pues, creo que sin nada más que decir, nos veríamos, hasta la próxima.